Ve a la cuenta personal de Daniel Rooks en Instagram para ver los mismos videos que también colocamos en Twitter. Arroba Daniel Rooks. Arroba Daniel Rooks. Arroba Daniel Rooks. Ahora fue el 3 de mayo. ¿Se acuerda usted, Canuto, verdad? Ahí estuvimos recordando al principio cómo fue la situación. Hace un año ya. Hace un año. Y hace un año, exactamente igual, hace un año, se comenzó la primer sección de Domingo para Todos que aún hoy sigue vigente. Y es nuestra búsqueda del tesoro. Muchísima atención. La búsqueda del tesoro el día de hoy en Domingo para Todos tiene este sensacional premio que nos enseña a continuación, Miguelito. ¡Sale video, Miguel! ¡Sale video, Miguelito! Buen premio ese, buen premio. ¿Usted se puede imaginar dónde está el día de hoy en este tesoro? Claro, la familia todos lo sabe. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar ustedes dónde se encuentra el día de hoy el tesoro de Domingo para Todos? Pues se lo vamos a decir, pero cantando con la ayuda de la palma de todos ustedes. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Bue, bue, 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 bue! Lo estamos celebrando. Hoy nos fuimos a Chalate. ¡A Chalate, sí, señor! A llevar nuestro tesoro. Así con ritmo de tango. Nos fuimos a Chalatenango. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ya! Atención, el día de hoy en Chalatenango se encuentra nuestro tesoro. Y atención porque me informan que en estos momentos tenemos ya de inmediato contacto con Chalatenango para ver cómo está la búsqueda del tesoro. Hasta allá nos vamos, Charlie. Te decimos, ¿todo el domingo? ¡Con Domingo para Todos! Buenas tardes y nosotros andamos de cabeza. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo el primer año y nos estamos volviendo locos de felicidad. Así es, por eso es que nos ve así. Pero no, no se preocupe. Empecemos a darle vuelta a su televisor y agarremos la posición normal de todos los domingos. Eso sí, muy dentro andamos muy pero muy felices porque gracias a usted estamos cumpliendo nuestro primer año de transmitir su programa favorito, Domingo para Todos. Y en esta ocasión, en este Día del Trabajo, primero de mayo, primer día del quinto mes, estamos a alrededor de 80 kilómetros de nuestra capital, San Salvador. ¿A dónde? Exactamente en uno de los departamentos a los cuales nunca habíamos tenido la oportunidad de venir, pero que al cumplir el primer año se lo merece. Porque queremos que todas las personas que residen en este departamento tengan un domingo fabuloso y alegre. Se lo merecen. Que se olviden de las penas, que se olviden de todo lo que tienen que hacer de lunes a sábado y que disfruten este domingo junto al equipo pesado y la búsqueda del tesoro. Es el departamento de Chalatenango. Oígalo bien, a 80 kilómetros de nuestro bello San Salvador, estamos en Chalatenango. A mi lado derecho, podemos observar el Hospital General de Chalatenango, donde se le da atención a todas las personas que residen en este bello departamento. Así que si usted es residente de Chalatenango o bien de sus alrededores, muy cerca, coja un bus, póngase las sandalias y véngase a buscar el tesoro porque quiero que pase un momento agradable. Quiero que este domingo la gente de Chalatenango viva la alegría que nosotros andamos viviendo porque estamos cumpliendo el primer año de transmisión. Además la gente del estudio se debe estar preguntando quién se ganará el primer carro que domingo para todos está regalando. Quién se irá manejando un pick-up Nissan último modelo a su casa esta noche. Todo eso lo vamos a descubrir a medida que vaya transcurriendo el programa, a medida que los concursos vayan pasando y a medida que vayamos recordando todo lo que durante 365 días hemos estado haciendo. Así que este es el primer contacto desde la bella ciudad de Chalatenango, ubicados sobre la Catedral de Chalatenango, frente al Parque Central. Aquí no estaremos porque sería mucho pedirle subir. Algunas veces hasta nos preguntamos cómo es que podremos llegar hasta acá. Tenemos que prestar escaleras y de todo un poquito. Pero el primer contacto es desde Chalatenango para que usted se ponga ya abusado y nosotros vamos a volver de cabeza porque no nos aguantamos la alegría. Traemos un mini componente último modelo Sony y despedimos esta toma como la empezamos. De cabeza porque estamos alegres, alegres porque usted. Así que regresamos a los estudios de Canal 2 y le decimos a Daniel y a toda esa gente, ¡todo el domingo, Daniel! Gracias, Charlie. Con Domingo para Todos. En Chalatenango se encuentra el día de hoy el tesoro de Domingo para Todos y hasta allá, por supuesto, nuestra mejor fanfarria para toda la gente, ¡Charateca! ¡Atención! En segundos continuamos con mucho más. Ahí está, pues. Esa era la onda. Pero se me caen las monedas de la bolsa. Y atención, aprovechando la música de Espíritu Libre aquí, vamos a darle canuto de inmediato a una pista número 2 del tesoro porque en estos momentos el tesoro se está buscando en Chalatenango. Mucha gente creía que Domingo para Todos nunca iba a poder llegar con la búsqueda del tesoro a Chalate, pero se equivocaron. Ahí estamos ya. Y de inmediato comenzamos a cantar la búsqueda del tesoro con sus palmas. ¡Un, dos, tres, ya! Todos juntos de cabeza, estamos en Chalatenango, escondiéndoles tesoros en el barrio San José. En una cajita de maicena Durgea con un encendedor de Kumho, en Chalatenango se encuentra hoy el tesoro. Y hasta al Chalatenango le decimos a Charly, Charly, ¡todo el domingo! Con Domingo para Todos, hoy sí estamos ya en el segundo contacto y aún más arriba de donde estábamos en el primer contacto. Lo que usted puede ver al fondo, esa cancha, ese kiosco, ahí estaremos esperándole con el papelito de la búsqueda del tesoro y el mini componente Sony último modelo. Es la cancha maraña, está pavimentada, tiene un lindo kiosco y es donde usted tiene que empezar a correr ya en estos precisos momentos. Busque a alguien que le acompañe o bien véngase solo y le prometo que este domingo va a ser inolvidable para cualquier persona que resida en Chalatenango o bien en sus alrededores. Porque estamos cumpliendo el primer año nuevamente, no me canso de decirlo, esto es posible gracias a cada uno de ustedes que está atrás de sus televisores o a cada uno de ustedes que está en el estudio. Nosotros andamos por acá caminando casi en el aire, es una empinada bastante grande, yo creo que sería fabuloso culminar el año haciendo un tobogán de aquí para abajo, pero creo que no podríamos celebrar el segundo año si lo hacemos. Así que mejor nos quedamos por acá bien tranquilitos, tratando de hacerle a usted más agradable. Domingo para Todos. Que de parte de quien va este saludo, yo quiero también agradecer de manera muy especial a todas las personas que me han acompañado desde hace un año. Eso es el caso de Luis Ramón, que lo tenemos a mi derecha, él es el encargado de Relaciones Públicas, es quien nos acompaña domingo a domingo, además al motorista Alfredo, que no lo veo por aquí, pero por allá de andar, allá están junto al Picat, al motorista Alfredo que está junto al Picat, vamos a pedirle a Francisco que nos haga una pequeña toma, un close-up de Alfredo y de Roberto. Roberto nuestro, la persona que se encarga que la cámara funcione domingo a domingo. Y Alfredo, la persona que está diciendo ahorita allá adiós, la persona que hace llegarnos en bien domingo a domingo. También a las espaldas de Francisco, si Francisco le puede hacer una toma por acá, quiero que nos tome a nuestro sonidista. Él es Pedro, otra de las personas que se encarga, que también salga todo muy, pero muy bien. Y Francisco, ¿cómo podemos ver a Francisco? Ahí está, ya vio el dedo de Francisco. Ese es Francisco, la persona que también anda su vida en todo esto, y que algún día va también a poderse resbalar. Si nosotros nos resbalamos, se va con nosotros porque estamos atados a puro cable. Así que, de parte de cada uno de estos cinco integrantes y del mío propio, le agradezco de corazón la posibilidad que nos deja de entrar en su casa y por hacernos el programa número uno. Cada uno de ellos se lo agradece, mi persona también se lo agradece. El próximo domingo también vamos a estar ya comenzando el segundo año, si Dios nos lo permite. Así que ya sabe, atrás de mis espaldas le esperamos. Y, pues, vamos a despedir la toma, así, tranquilito, y a decirle a Daniel que no se preocupe. Vamos a llegar sanos y salvos al estudio de Canal 2 dentro de unos cuantos momentos cuando encuentran el tesoro. Este es el segundo contacto, un servidor les dice muchas gracias y corra a buscar el tesoro. Daniel, hasta los estudios de Canal 2, te digo, todo el domingo, Daniel. Gracias, Charlie, con Domingo para Todos. Gracias. Gracias.